Periodismo con Ética Saludando nuevamente desde Acrópolis, recordándoles que Intellectum es un espacio de reflexión para compartir conocimiento. Hoy lo haremos con el tema Apolo 11, una historia de ciencia aplicada. Neil deGrasse, este extraordinario astrofísico y divulgador científico contemporáneo nuestro, a quienes los conocedores dicen es el depositario de varias de las inferencias científicas del otro legendario, Carl Sagan, recomienda para todos aquellos que se van a dedicar a la investigación, tres cualidades. Asombro, admiración, curiosidad. La época de los años sesentas fue extraordinaria en sucesos históricos. De hecho, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, por una parte el pensamiento socialista para el desarrollo y por otra parte desde luego los capitalistas. Sin embargo, la era espacial daba inicio, quizás sin tener mucha idea de lo que era un módulo lunar, sin poder asegurar siquiera si un hombre transportado a la luna o al espacio exterior podía regresar sano y salvo. Era la época de los años sesenta y la URSS, aquella Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya marcaba este parte aguas en la carrera por el espacio, habiendo llevado el Sputnik 1 con razones militares y políticas. Eso desencadenó el debate en los Estados Unidos, que concluyeron que probablemente tenían intenciones de enviar un hombre a la luna. Había evidencia para ello. El primer organismo vivo había sido impulsado y traído a tierra con bien la perrita, recordarán, la perrita laica. Sin embargo, los Estados Unidos siempre fueron asertivos. Enviaron en los próximos meses el Explorer 1, con, digamos, mayores ventajas tecnológicas en equipo útil, solo 14 kilogramos de peso. Impresionante. Pero estas divergencias en la carrera espacial se hicieron a un lado. También hubo acuerdos científicos con los cuales se lograron descubrir, entre otras cosas, la densidad de la atmósfera superior. Se dieron otros descubrimientos interesantes, entre otros, el cinturón de radiación en la atmósfera próxima a la luna. Invariablemente eran los años 60 y estos sucesos se daban unos tras otros. En 1961 el presidente John F. Kennedy hace un extraordinario anuncio. Todos los proyectos vinculados al programa espacial de los Estados Unidos tendrían la solvencia financiera y económica. Tendría que ser en esa década cuando se llevaría al hombre a la luna y se regresaría con bien. En la década de los 60's. De hecho, recordarán, el mundo polarizado ya tenía, entre varios países, diferencias militares. Ambos bloques tuvieron éxitos. Ambos bloques tuvieron fracasos, quizás fatales. Eso queda en la historia, pero el esperado. 16 de julio de 1969 estaba en boga. 600 millones de televisores. Estoy hablando de hace 50 años y lo digo con absoluto asombro. 600 millones de televisores estaban en tierra esperando las primeras imágenes. Eso fue posible gracias al enlace que hizo. Se hizo con el Centro Espacial en Australia y con el Centro Espacial de Espacio Profundo en España. Aquel 16 de julio de 1969, el Apolo 11, erguido en una de las plataformas de Cabo Kennedy en Florida, fue propulsado por el cohete espacial Saturno 5. Eso lo llevó al espacio y miles de televidentes siguieron la versión de comunicación entre los astronautas y el Centro Espacial Houston. Siempre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue varios pasos adelante en términos de tecnología espacial. Pero los Estados Unidos siempre respondieron asertivamente, esta vez dándole origen a la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio, es decir, la NASA, donde sumaron 8 mil científicos y técnicos calificados provenientes de todo el mundo para apoyar principalmente dos objetivos. Uno de ellos, el uso militar del espacio, le secundaba la supremacía de la ciencia aplicada. Muy bien por ellos, sin embargo, la Unión Soviética seguía siendo la supremacía para ese entonces, ya que fueron los primeros en poner un satélite en órbita, fueron los primeros también en llevar una sonda lunar para reconocimiento de la superficie y de su atmósfera, fueron también los primeros en propulsar un organismo vivo, laica, al espacio. Llevaron también a algunos cosmonautas, el primero de ellos, Yuri Gagarin, y posteriormente a la primera mujer cosmonauta, Valentina Tereskova. Sin embargo, este cúmulo de éxitos no se vio coronado. El alunizaje lo llevó a cabo otra tripulación, el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo Eagle, Edwin Aldrin, el piloto del módulo Columbia, Michael Collins. Esta tripulación, una vez que se vio en el lado oscuro de la luna, decidieron desconectarse de los propulsores del Columbia y empezar lenta, muy lentamente, el alunizaje, es decir, la visita. Hace 50 años a nuestro satélite natural. Poco a poco pasaron los momentos. Se hicieron tan largas para la humanidad estas 6 horas con 30 minutos, pero la tripulación dijo existen condiciones para bajar. Así es que el comandante Neil Armstrong tomó la decisión. Poco a poco se fue deslizando. Encendió la cámara que iba a ser posible la transmisión en vivo de estas escenas desde la luna para toda la humanidad. Expectantes 600 millones de televisores. Y fue teniendo la comunicación muy breve con el Centro Espacial Houston. Desolado. Asombrosamente desolado. Pero bello el ambiente en la luna. Para finalmente ofrecernos una frase que se petrificó en la historia. Un pequeño paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad. Amigas y amigos. No dejen fuera estas 3 cualidades y se dedican a la revisión, a la investigación, a la ciencia. Asombro. Admiración. Curiosidad. Hasta pronto. Periodismo con ética.